¡Muy buenas Dragon Quest Lovers! Pues lo mismo que la última vez se me ha borrado parte del principio del vídeo Simplemente hemos venido a Dristandam para seguir la aventura Ya que el resto ya lo hemos terminado Entregamos las misiones, hicimos el equipo Simplemente pues llegaríamos hasta aquí Desembarcaríamos Como hice al principio del vídeo Para ya seguir en la única zona que tenemos abierta Tengo ya las dianas de todas las zonas Y todo el resto completado Y aquí empezaríamos la zona nueva de Dristandam Pero eso ya es en el vídeo O sea que ahora os veo en él Hasta ahora Antes de seguir con la historia Vale, por aquí no veo yo que haya nada del otro jueves Aquí dos tantas de lo mismo Malo que vamos de noche Y esto pues para poder ver dianas Nos va a resultar un poco más complicado Pero bueno Vamos a mirar a ver los puntos brillantes El primero está al salir a la izquierda Ok Por lo tanto Aquí Tiene que haber una zona Ah, anda una vaca Hablar con todas las vacas Es importante También hay un trofeo Muy, veamos que tiempo nos espera ¿Te parece? Parece que mañana a primera hora Se esperan lluvias por aquí Andate con ojo No vayas a resbalarte y darte una leche Que vaca tan salada Porque yo diría que nuestras amigas bobinas No saben pronosticar el tiempo Pues sí Vale, pues aquí a la vuelta Abrió un objeto Justo, aquí escondido Vale Pará de mariposa La riana Si encuentro alguna así en plan esporádica La haré Si no fuera de cámara Igual que siempre hago Este diablillo ¿Lo tenemos? ¿Verdad que no? O quizás sí El diablillo bailongo este Vale, luchemos Demonio de bailarín ¿El dientes de sable? Sí Porque le voy a estar en otras zonas O sea que el remedio Aguanta, aguanta Aguanta Porque No te creas tú que El tornado Si le quedaba nada Con un golpe físico Me lo hubiera cargado Vale, vamos a ver eso Vamos a ver Info De los cercanos Nos faltarían Uno, dos, tres, cuatro Cinco bichos El demonio bailarín Era uno de los que No teníamos Ok Pues ya sabiéndolo Pasamos un poco de él El ciclón ese Ya lo habíamos visto Estos bichos No los hemos visto Pero no les podemos marcar Uf Y aquel pájaro Me suena que tampoco Por eso es nuevo Vale, vamos a ver Es una quimera Vamos a intentar Reventar a todos Vale Conjuro Explosión Lo jugó a la Verónica Mal Que no me había dado cuenta Vale, quedó uno de estos O sea que Lo voy al escuro Para que no nos molesten Vale, no volvemos a chocarnos Mejor Vamos a ver Porque hemos completado Seguramente Dos huecos más Listo Nuestro resultado Cercanos Justo Nos quedan tres Solamente La quimera engañosa Y el pulvo Chorno Chorno Este Perfecto Por aquí no hay nada Los ciclones Estos Aquí hay unos pulvo Chornos Descesos Vamos a ver Donde están Los siguientes puntos brillantes He saltado uno Aquí a la derecha Ah, míralo Aquí está Bala de mariposa Lo único Seguramente Irán de mí Porque voy bastante Bien de nivel Debido a que Como he intentado sacar Eso que os digo Del bicho raro He tenido que pegarme Tantas veces Que ando a nivel 25 Me parece O sea que Es una burrada Imagino que hasta En esta zona Nos van a huir Vale, hay uno Aquí a la izquierda Del todo Vale, vamos a cruzar De lado a lado Y ir a por él Uf, esto es inmenso ¿No? Vale, sí Es una beta Plata Plata Y hierro Bueno Creía que iban a darlo Pero va a ser que no Eh, mira Este era demasiado evidente ¿No? Un poquito Bastante Evidente La verdad Eso digo Digo Los que sean demasiado evidentes Pues los haré En cámara Lo que no voy a hacer Es buscar Como un loco Porque no vamos a tirar Aquí las zonas muertas Si no Eso ya casi Me lo como yo Fuera de cámara Vale, ahora El siguiente punto brillante Está Ahí a la derecha En Al lado de la posada El reposo Del guerrero Vamos a mirar Antes los que faltan De la zona Que serían Algunos por la izquierda Vale Porque allí me imagino Que está la civilización ¿Qué onda? Pero ese que hay no muertos Mira, no los conocemos Lógicamente Ven aquí Esqueletos Bueno, ahí hay el grifo Si le conocemos Vale Voy a cambiar Aunque pierda Potencia Al boomerang Pero así puedo atacar A los dos Perfecto Conjuro Mini explosión Guay Me he vuelto a curar A ver Llevo diciéndolo Varias batallas Y ya para lo que te queda Y ya para lo que te queda Voy a ir Un guantazo A tu casa Perfecto Vamos a usar el truco De meternos en el inventario Y darle al cuadrado Que se auto curan Vale Por aquí Hemos dicho que había cosas Hemos venido a ver cosas Uff Y ese si me ataca Bueno Menos mal que nos hemos curado Dos Dos golen de piedra Bueno Vería interesante A ver Luchar Yo creo que casi No Vamos a intentar A ver como Los mini explosiones Que les hacemos Y luego ya Les hará De lo que les hagamos Nada Les he hecho cosquillas Y Vale Estos tienen La misma Claro Son de la misma clase Por lo que han tocado Casi vamos a intentar Un incendio Que es lo más bruto Que tenemos Que se tiene el fuego Si, si Se les hace bien Vale Aquí el amigo Vamos a cambiarle de equipo Porque me la vi con el boomerang Les voy a hacer cosquillitas Adidaga Y Adidaga Correcto Habilidad Les voy a hacer el conjuro Un levantarrocas Un levantarrocas Vamos a ver Vale Bueno Fuera Y está Aquí intenté Un mini tornados Y vamos a inventarlo Perfecto Pues no ha sido para tanto La verdad Me había asustado en vano Uy Da bastante experiencia Bueno No tanta como en la isla Esa que os digo Que os llegan a dar 500 Casi Vale Aquí hay Cositas Pero hay Veneno Vale Aquí hay una especie de ruinas ¿Puede ser una dungeon? ¿O qué? Bueno Primero vamos a coger Todos los objetos Que nos salgan Nos quedan varios A ver No Ya los hemos cogido El siguiente Está de camino A la otra zona Vale Esto de las ruinas ¿Qué es? Me parece que es un paso Pero está bloqueado Sí Por un sello mágico O sea que por aquí No podemos entrar Ok Bueno Saberlo Eh Pues para seguir La dirección por aquí Para conseguir La otra Que nos faltaba Sí Está al final De aquí Bueno Voy a ir por el camino ¿No? Casi mejor Tampoco me quiero pasar De donde está El punto brillante La resta Al final De todo O vaya sitio Que chulada Vale Un cofre De más Del punto brillante 1.500 monedas De oro Uf Que bueno Y el punto brillante Era por aquí No Todavía me queda un poco Para llegar a él Pero hay una roca Que no nos permite pasar ¿En serio? No No nos permite pasar Vaya por Dios Pártame el señor Como deliguero No nos dan a los A ver Pues entonces Aquí Coger el tiempo Haciendo objetos Más adelante A lo mejor Cuando vengamos De allá Para aquí ¿No? Puede ser Vamos igualmente Vamos igualmente A terminar Lo que teníamos Que había otros objetos Que coger Vale Ya está saliendo el día Me imagino que cambiarán Hasta los bichos Y todo Hemos aprovechado Para ver también Los de noche El camino que pasa Era por aquí Ahí hay un bicho Que no conocemos Que es como el De la misión Un saiyon Que se llama Hombre Imagino que no será Tan bestia Como el El miniboss O sea que había Vamos a comprobarlo A golpes normales Veo bastante Pero tiene mucha defensa Vale No la vamos a jugar Con una atajada mortal Directamente Se lo ha cargado Es que pega muchísimo Ya El prota Pebe muchísimo Vale Por aquí Se ve que también Hay un montón de cosas Hay otro saiyon ahí Las saiyones Estos goblin serán nuevos Vamos a probar ¿Por qué? Como en cada zona Hay bocarrones No me suena que no Que estos ya los conocíamos Vale Pues Casi me voy a poner El equipo de boomerang Y hacer el ataque Para todos Vale El último Para el golpe Que listo eres tú ¿No? Habilidades Movenido salvaje Para todos Vale Se ha puesto a llover Esto significa Que seguramente Haya Bichos Huevos En la zona A ver La zona esta Hemos dicho Ay Me estoy equivocando Perdonarme ¿Qué tiene que haber? Multas brillantes Nos hemos dejado Una que era la izquierda Y otra que la otra punta Perfecto Tiene que haber uno No sé Ahí arriba Y una diana Bueno Pues ya llevamos dos Sin comerlo En el barro De esta zona No es que esté muy escondida La verdad Sí Pero me imagino Que habrá que ir Por un costado Para cogerlo Exacto Coagulante La primera vez Que nos dan Coagulante Vale Los bocarrones Los tenemos Y el otro Estaba en la otra punta Me ha parecido ver Un segundito Vamos a comprobar En la punta Contraria O sea que Los que meternos Por aquí Por este costado Intentarlo pegando Pues ya Les hemos sacado En caso De que no los tuviéramos Vale Es un árbol Algo que da coagulante También Vale Calor de mariposa Vale Ahora sale Como que se activan Las plantitas Esas con el agua Ahí hay Un pinchito De esos brillantes Eso suele Significar Que hay algo importante Vale No Pues la entrada De las ruinas Que hemos visto antes O sea que Vale Pues nos quedaría Ya Cerca de Nos quedan Bichos Nos quedan La verdad Yo creía Que íbamos a sacar Bastantes más Pero creo que nos faltará Uno Ah no Los tenemos todos Vale Son minautas Sayon Los tenemos todos Vale De bichos ya No necesitamos Pegarnos con ninguno Vale Aquí hay Y aquí hay Un campamento Pero no es campamento En sí Sino que es una zona Más tranquila Parece ser Como si fuera Una caballeriza Ok Y aquí se puede descansar Y todo Hay posada Ok Con las tranquilitas Y tenemos una misión Vale Y un Desde luego Aquí en esta zona Están como un poquito Evidentes Todos ¿No? Hay nada Hay nada Que haga de su Gloria de antaño Vamos a La misión ¿Sabías viajero Que antaño Estos campos Formaban parte De un próspero reino? Se llamaba Tristanla En sus buenos tiempos Era una potencia Capaz de Rivalizar con Heliodor Y Galópolis Hasta que Una noche Una enorme Hora de monstruos Asoló el reino entero No dejaron Piedra sobre piedra Su gloria De entonces Ya no es Más que un lejano Recuerdo Pero aún Quedan algunos Ecos del pasado Las almas De quienes Murieron en aquella Noche fatídica Aún merodean Por este lugar Atrapadas en este mundo Bajo el terrible Peso de su dolor El odio Que sientes Hacia los engendros Que destruyen Su reino Y el pesar Por no haber sido Capaz de protegerlo Ha acabado Por convertirlos A ellos También en monstruos Los zombinautas Humanos O sea que son Hombres humanos Al caer la noche Emergen de sus tumbas Y vagan Por las Ruinas de distancia Para calmar Su vida Y olvidar Su fracaso Atacan A todo ser Que se cruce En su camino Esos seros Fueron Compatitos míos Querido Viajero No soporto Haberlo Sufrir Así Dime ¿Me ayudarías A acabar Con su tormento Y hacer Que descanse En paz Una vez Por todas? Vale Y me nos da Un velo De serenidad Que tiene pinta De que es Bastante Bueno Perfecto Mil gracias Verás He investigado Cómo salvar A mis compatriotas Y ha llegado A la conclusión De que sólo Se hallará La paz Si alguien Purifica Sus almas Mediante El poder De inspiración Oración Amorosa Vale Ese es Con Serena Y el prota Juntos Inspirados Tu compañera Del pelo rubio Parece y extra En las artes De la magia curativa ¿No es así? En tal caso Tal vez Haya oído hablar De ese Poder Te lo ruego Recorre las ruinas De Bristan Por la noche Hasta dar Con los zonguinautas En toda una oración Amorosa Antes de enfrentarte A ellos Y a sus Almas Inmortales Que ahora Conocerán Al fin La paz Y sus almas Inmortales Conocerán La paz Perdón Acepta la misión Del camino Al paraíso Ojalá descansen En paz Vale Aquí veo que hay poco más Un señor Que está pescando De Stannan Fue fundada por Tristan El rey guerrero También Es el lugar Donde nació Sir Hendrik Menuda cuna De héroes Por eso es Aún más triste Que aparecieran Los muestros Para destruirlo Todo Pues la verdad Que sí Con lo que ha sido Vale Vamos a ver Que hay En la posada Vamos a hablar Con el que siempre Nos sigue He pensado Que ya estoy aquí Podría ayudar A otros huéspedes Vendiendoles Algunos productos básicos ¿Por qué no echa Subdistan Es verdad Que estoy en 10 cositas Ahí si tiene algo nuevo Estoque Espada amplia Nos baja muchísimo Púa venenosa Este puñal No está mal Baja muchísimo El ataque Pero es que tiene Una habilidad especial Que es que tiene Un 4% Pero debe de matar En instante Al enemigo O sea No está nada malo El crucerán Que ya lo tenemos Varita florida Báculo de mago La verdad Que tiene cosas Un poquito Estándar No te crees Tú que tiene Lanzada acero Vestido húmedo Tiene un montón De cosas Medicinas fuertes Mini caparrazón De tortuga No está mal No No me interesa Nada de momento Machote Lo siento Ahora Vamos a ver Si podemos entrar aquí Aquí estaría La posada Pero primero Vamos a investigar Lógicamente Aquí no se puede Coger nada Aquí sí Librito A ver si hay Libro de recetas Hay un libro Titulado Dristandan Un reino en ruinas El marido Lo saca del estante Para verlo más de cerca El reino perdido De Dristandan Está gobernado Por el joven Rey Harlow Un hombre tan valiente Y nombre Que sus súbditos Lo llamaban El León Dorado Qué bonito nombre El rey Harlow Era amado Por su pueblo Y él Los amaba A ellos En este extremo Creó una orden De caballeros De echados De fuerza Y habilidad Para proteger A sus ciudadanos Y sus fronteras Pero su glorioso reino Se truncó Sobre él Cayeron los monstruos Con violencia Y sin aviso Los caballeros Salieron A su encuentro Con Harlow En la vanguardia Pero su heroico empeño Fue en vano Y Dristandan cayó Algunos dicen Que los monstruos Temían el creciente Ejército Del país Lo que les indujo A atacar Con fuerza Y furia Pero la verdad Sigue siendo Un misterio Poco queda De aquel reino En unas grandiosas Salvoruinas De noche El viento Que sopra Entre ellas Suena de siniestro Como el lumbre llanto Del rey asesinado Cual sombrío Recuerdo De su trágico Destino Qué bonito Pero muy triste A la vez Bonitas palabras Pero para Un fin horrible Que nos han contado Vale Por aquí Tampoco hay nada Yo como siempre Investigando Todos los lados Claro me parece Que por aquí No haya nada De nada Vale El cantanto Que viene Por todos lados Siguiendonos Vamos a ver Qué nos canta esta vez Odristandan Tan bella ciudad Donde los tulipanes Brotan a voluntad O arde valor Justicia y bondad El orbe púrpura Brinda protección La paz En su única ambición Acercaos a lavar Su perfección Es una vieja De distancia Dicen que El orbe púrpura Que se menciona Todavía está Por aquí En algún lugar Ok Pues un acontecido Más Como cualquier otro La que la estudiosa Vamos a ver Qué libros hay aquí Ah Un libro de recetas El acero No es para el verano Nos han dado Espadas de acero Aspas de acero Escudos de acero Y el mar de acero Y armaduras completas Vamos Lo que nosotros Tenemos comprado En el prota Pero para poderlo Fabricar Nosotros mismos Aquí hay una señora La misma puerta No nos deja pasar Qué mala leche Vale Por aquí No se puede hacer Mucho más Y ya os digo Que por aquí La puerta Es la que me impide pasar Ah no El cerrado Si permite pasar Y hay un cofre Otra mini medalla Ok Ya tenemos 13 Hasta 20 No tendremos para el báculo Porque esta vez Ya no era 15 Sino que era 20 Parece que se va complicando Cada vez más A conseguir Cosas buenas Con mini medallas Vale Nos quedaba Una habitación O ya la habíamos visto No creo que ya la hemos visto Vale Pues hemos visto todo Solamente había una mini medalla Un poco Bueno es importante Vale Aquí no parece que los monstruos Se acerquen mucho A mirar Nos faltan Me había parecido ver El dibujo de un pozo En el Web Que te dejas cosas Por favor Algodón de hada 30 monedas de oro Y nada más Estoy yo despistado Hay que dejarme eso Por aquí no parece que haya nada más Nada más Lo de la regla De siempre En la parte de atrás Hay algo Ah vale Es que el pozo está abierto Qué narices Por eso había visto yo El dibujo del pozo Y ya sabéis Que si hay pozo Es que se puede entrar dentro Sin ningún problema Y habrá cositas Vamos a ver Primero por detrás Un objeto Vale Mineral de oro Uff Pues que haya oro Aquí directamente Esto es muy buena Y por este lado Nada más Qué raro me parece Que no haya mucho más Ni cofre Ni nada Quiero solamente Por un poco de oro Aquí no podemos tocar Bueno No viene mal El oro Dentro de lo que cabe Tener un punto de extracción De oro En la zona Aunque solo sea un punto Vale Pues vamos a ver Cómo va lo del mapa Me parece que ahora sí Que tenemos Todos los puntos brillantes Menos el último Que lógicamente No lo hemos podido coger El de aquí Tampoco lo hemos cogido O cerca de O que tiene Condición Espera Un segundito No me lo marca Que a la izquierda No le veo Lo abrir nuevamente No, es más a la derecha Ahora me he pasado Vale Está aquí En el molino Sí Pero no se puede entrar No puede ser Voy a mirar otra vez Pero es que me parece Que es el molino Estoy de frente a él Sí A ver si tiene otra puerta Y se puede entrar a otro sitio No Destorado la posada Y no lo veo A lo mejor A posteriori Si nos dejan meternos Porque aquí Nos hemos pasado ya Ya te digo Si nos hemos pasado No Lo tengo justo delante Según esto Lo tengo delante Pero delante Aquí a la derecha Es Esto de aquí Por lo tanto No sé Cómo podremos entrar Quizás más adelante Por historia Y ahora mismo No podamos Pues nada Entonces lo dejamos No vamos a estar haciendo El tonto dando vueltas Sobre una cosa Vamos a avanzar Ya haré lo de La inspiración Más adelante En la misión de la inspiración Y ahora sería ir Dirección Región de Dundra Seguramente hay No Por curiosidad Vamos a verlo Al menos O así Huye de mí Tengo yo más leve De lo normal Y huye de mí Para ver Que hay en Dundra Si Comprobamos Tengo yo curiosidad Camino hacia Dundra Aquí todavía estamos Dentro de Los límites De esto Pues sí Más es lo mismo Que hay Al otro lado De la roca Que no nos dejaba pasar Vamos a ver Región de Dundra Autoguardado Primero vamos a ver Mapa Madre mía Pero si esto Esto es Esto es eterno Esto es inmenso Tío Pero esto ¿Qué es? Y yo decía Ya hemos terminado Sí Una zona Con Una ciudad Arriba Llamada Octagonia Más ruinas Allá abajo Un montón De puntos Brillantes Madre mía Adoro este juego O sea Esto es la leche Ok Pues a investigar Tocar Hoy es día De investigación Y descubrir Un poquito Todo lo que hay ¿Dónde se ha dicho? Vale Por aquí Habíamos dicho Que había puntos brillantes Y uno aquí A la izquierda Por lo tanto Dichos nuevos Claro Aquí también Por lo que tú Me puedes imaginar Y tan bichos nuevos Mira que chulo este Mira aquí Un manjete Que a ti no te conozco Uy No le he dado Este y los bocarrones Vale Voy a luchar Yo creo que le voy a poner Todo el tiempo Las aguidagas Porque Tampoco es que haga tanto Y aunque sea En una de ellas Pues que se ponga Meter una picadura Al gordo Un flor Este Y saúl Ok Ok Lo que también He cambiado Es el modo De visión De batalla No sé si No se si No se me ha dado cuenta Ahora está más En plan Como los final Antiguos O sea El modo clásico Y va cambiando Va haciendo Cositas Mientras que Este es para uno O sea que Vamos a meter Una mini explosión Va cambiando El punto de vista Acerca más Al personaje A mi me parece Más chulo De nuevo Para pegarse Y estos dos Le vamos a meter Un mandablazo Ay no Me equivoqué Pues nada Me toca rematar Con la healer Y no hemos descansado Tampoco Claro No esperaba yo Que esto fuera Tan sumamente Inmenso Lo cual me encanta Pero vamos Es como Intentarle poner Límites Al mar Es complicado Madre mía Pues no es inmenso Esto Eso ya lo conocemos De esta zona Ya no Nos faltarán Tantos No No tenemos Vale Estoy al lado Aquí a la derecha Tenía que estar El punto brillante Este aquí arriba Si justo Exacto Ya que estoy aquí arriba Voy a comprobar A ver si en esta zona Nos falta Uno más O muchos más Puf Nos faltan un huevo Vivos metálicos Pero un huevo Creo que la zona Es inmensa O sea No tiene nada que ver Vale Es que encima Hay monturas Madre mía O sea Que vamos a poder Movernos Por un montón De sitios Voy a quitarle La montura Usar Levanta roca Si me lo quito A ver si me lo quito Rápido Aquí llega la montura Mini explosión Bueno el bocarrón Se pone del infierno Concentra en furia berserker Molinillo Y nos vamos a cargar Estos dos Vale Fuera No Conjuro Y un mini tornada A ver si nos recalcamos Un ojo amarillo Tropea uno de ellos Directamente Vamos a coger El El bichito Porque esto No servirá Para meternos Por aquí Vale En el lago Que no parece Que haya nada Pero seguro Que hay cofre En algún punto Lo escondido Si no No Lo dejarían así Exacto Eso era Vamos La regla no se evita Collar de inmunidad Suena muy bien Muy muy bien Eso de collar de inmunidad No se Se podrá Podremos subir No parece Que haya mucho más En el lago Y los siguientes puntos A ver No Me he bajado Sin querer Vale Vuelvo a coger Son Ya pasando Todo esto Hay una dirección Octagonia Otro pasando El lago Al otro lado Vale Pero vamos a seguir Con Uy Esto si nos siguen O sea que No son De tan bajo level Esto si nos persiguen Aquí me parece Que había otro No Ese si Corre Me habré pasado No Todavía Hay que seguir Un poquito más Hacia adelante Para estar Para estar la entrada Octagonia Que sería Para seguir la historia Pero como no vamos A seguir la historia Vamos a seguir Cogiendo bichitos Haciendo historias Tienen pinta De chungos Esos Bueno Mala combinación Nos ha salido Tactica Vale Como estamos Debería dar A este Yo creo Un doble golpe Habilidad Si ya tengo El báculo sanador También Con esta chica Por si acaso Nos hace falta Apoyar Acurarlo Que siempre viene bien Contra más healers Mejor Bueno No me pegan nada Vamos a notar Que vengo bien preparado Y ahora ya Un molinillo salvaje Y creo que las fiebres van A supermercado Ok Ha subido Servando A nivel 23 No Otorgado por lograr La victoria En más de 500 combates Por si le he pegado Si Hace poco Me dieron El de matar Mil monstruos O sea que No voy mal Por aquí Me parece Que era Lo de un punto Vamos a comprobar Me encanta ir en montura Es una cosa Que No Me lo he saltado Era atrás Vale Me de vuelta Pues no lo he visto Entremedia ¿Eh? Estos son bichos Mide para donde no es O va a ser que si Mide hacia donde no es Vale Vamos a volver Es que hay una bifurcación A dos sitios distintos Por lo que veo Vamos a ver si ahora sí vamos bien Si ahora sí vamos bien Igual Hay bichitos aquí Me de vuelta A ir a donde no es No Estoy en el sitio Donde está el puntito Que no le veo Aquí me salto Lo salto Es aquí a la derecha Según esto Esto Ah vale Está aquí No lo puedo coger Si No te dio Tienes Vaya No quería pegarme con Perfecto Pues Táctica Luchar Mine Explosión Técalecito Es que es una máquina Me va a tocar ir a acampamento En breve Y dormir en la posada Conjuro Otra revolución Ahora todos fuera Pues no bruta aquí la niña Easy peasy Y estos me da Que también son bichos Si Aunque estén parados Las chumberas Son una evolución Vale Otro bicho Que no teníamos Vale Habilidad Molinillo Todavía me queda Una que hará Las otras dos Bueno se quedan preparaditas Para que las remate aquí Mi amiga Vero Con un incendio Está andando Apenas pegar a la amiga ¿Sabes? 117 monedas Vale Vamos a ver Por aquí Por aquí Había otro camino Antes de seguir A la derecha Para subir arriba Del todo Y había Otro punto brillante Si donde hemos salido antes sin querer parece como zona más escondida y el punto brillante estaba arriba a la derecha aquí general de plata de espaldas por aquí no se ve nada más por lo menos no veo que nos persigan la gente como más alto de nivel para esta zona está nos faltaría el que está cerca de octagonia y un montonazo aquí abajo esto creo que es para volver estábamos volviendo madre mía esto es un laberinto por aquí si seguimos aquí jorems lo que no sé si serán iguales que los que máquinas y no las tenemos a model obviamente vamos a ver qué tal son un mando muy valiente de pn pero bueno no echar este yo creo no sé si le meteremos veneno pero podemos intentar que es de metal no creo que el veneno le ha abusado y posiblemente veneno perfecto perfecto aparte de los golpes pues ya le tenemos medio ventilado claro en vista del éxito y no se vea y no se vea y no se vea y no vuelve Vale, lógicamente Vale, ahora tengo que bajar Aquí hay uno Y yo creo que así que voy a dejar al Al abejorro que me está haciendo ir más lento Aquí no veo que haya mucho más Porque creo que yo corriendo voy más temprisa que él Vale, aquí campamento Genial Campamento, hay un pájaro que no conocemos Vamos a ir al campamento lo primero Hay una vaca Vamos a hablar con la vaca Miramos que tiempo nos espera ¿Te parece? Parece que mañana a primera hora se esperan lluvias por aquí Vale, aquí hay bichos también por lluvias Perfecto Madre mía que zona Que zonita Aquí hay dianas como ya hemos visto Y vamos a instalar campamento Y a descansar Porque si no, no se abre el campamento Hasta el amanecer Que nos saldrán lluvias según dice esto Además Y nos van a salir bichos nuevos Lo único, se nos está yendo un poquito la hora de las manos Y lo siento Porque no he terminado toda la zona Que ya la terminaré fuera de cámaras Y miraré un poquito Pero Perdonadme que no he podido terminarlo Pero es que esto es enorme O sea, es alucinante lo que hay aquí Y tengo curiosidad de ver lo de las ruinas de Dundrasil Por ver si realmente también hay algo allí Y podemos acercarnos a ver Sin haber terminado esta zona Solamente por verlo Porque Estas son las ruinas de Dundrasil Sí Por saber si es la misma zona O es otra zona completamente ¡Dragones! Madre mía No quiero ni imaginar Oh, esto sí que me ataca seguro Vamos Es una zona completamente nueva Aguanta la pelea Alucinante Esto es alucinante Vale, por aquí no se puede Porque hay escombros Vale, me acuerdo del truco aquí Me parece que hay que meterse por el pozo Y así salimos a una zona nueva ¡Exacto! Salimos dentro de... El castillo De Dundrasil Vale, región de Dundrasil Es que veo que esta zona va a tener algo importante No me quiero dejar nada Y a la izquierda Y a la izquierda no hay nada Vale, aquí a la izquierda hay algo Medina fuerte Uh, zona secreta Libre de receta Ropra brasileña Llevo brasileña Armadura brasileña Vale, tenemos armadura nueva para el protamenamí ¡Qué bueno! Y hay más cosas hacia delante Aquí hay una puerta que no nos deja pasar Obviamente Vamos a buscar un camino secundario Soberano brasileño Cola de Diablo Tiene que haber un camino secundario Pues no, no lo hay Aquí solamente conseguimos Una guinea brasileña Imagino que todo esto luego lo podremos vender Y valdrá una pasta O nos hará falta para hacer cosas Pues... Por aquí no se puede pasar No Hay que volver por el pozo Bueno, entonces el premio Bueno era ese Por lo que estoy viendo Vale Bueno, pero vamos a ver si encontramos alguna cosita más Más chula Madre mía La cantidad de contenido que se ha abierto en un momento Imagino que la historia seguirá en octagonia Pero es que no puedo dejar Todo esto por investigar y por conseguir Para ir un poquito más acorde Un poquito mejor Vamos A ver que cargue el mapa Le cuesta hasta cargar al mapa Vale Que otras zonas no hemos visto Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Piel de dragón Lógico Con el sitio en el que estamos Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Y por aquí arriba Dónde llegamos No, esto es cortado Es que no veo, digo, como me he hecho bien con el dragón Me hemos cagado Tiene que haber algo en el medio Importante Esto de aquí No, pues no parece que Ah, sí, mirad, a ver si podemos subir Hasta ahí De aquí Yo creo que se puede subir, ¿eh? Sí, y ahí hay algo Para ver los saltitos, cambié las plataformas Las que se me den de la leche Parece que saltar inmediatamente No, nos deja saltar Tiene que haber otra forma de entrar ahí Sí me marca para pegarme con el dragón Pero vamos, se va a pegar su prima No, pero sales Sales aquí Tampoco es Para que hay un... También hay Vale, y pertenece a... A Dundra, sí, lógicamente Sé que me estoy dejando algo Vale, lo quería acercar un poco Puntos brillantes Me falta otro en la otra punta Que no he visto Vale, va sobre el dragón Obviamente Y esta otra punta No he hielado No Por aquí ni nada Un montón de casas rotas No Pues no Aquí está, aquí está el objeto Digo, ah, que me quedo bugueado Piel de animal mágico Sé que tiene que haber Otra zona secreta Si mal no recuerdo Pero cómo se llegaba a ella Ya No recuerdo bien Por aquí hemos entrado No Por aquí no se puede pasar Acá no es lo del pozo Pero es que en el don del pozo No estaba No se veía Otro acceso que no fuera Por aquí no permite subir Más Primero a mí que por el pozo Tiene que haber otro camino Sí o sí No sé por qué Distinto a A donde hemos visto No, por aquí no No, pues solamente hay salida Hasta aquí Y aquí lo habíamos visto Todo A ver si me he saltado Yo algo Cosa más rana Creo que este es el interior Del castillo Antiguo Esta zona de aquí No se puede visitar Por aquí tampoco No sé que aquí nos hemos dejado algo Vale Creo que en esta zona solamente había eso ¿No? Sí El cofre Con la ropa esa No, no hay más Vale Subir a una zona superior o algo Es que hay como un círculo ahí Que me mosquea Como si pudiera subir Pero no De aquí tampoco Por la zona esa central Por este lado No se puede En la criptada que no puedas pasar Y punto Y por aquí Me da que tampoco Solamente estaba esta vasija de aquí Que ya la hemos cogido Y aquí hay una entrada Que nos deja entrar Justo a donde queríamos ir Para que hay un bichito Como de que aquí hay algo Importante O sea que tiene que haber alguna forma De subir Repar quizás No Tiene criptado no pasarla ahí Pues nada gente Yo voy a investigar esto Fuera de cámaras Porque se nos va a la hora Y investigaré también La zona anterior Y ya os contaré En el próximo capítulo Cómo andamos Y iremos a hacer Lo que nos resta ya de la historia Que ha sido bastante largo Y alucinando Con tanto contenido Que se me ha surgido así De repente Pues nada Que se despide Vales Bye Espero que os haya gustado el capi Bye bye